Con sentimiento, seguidores de Cristo Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir Durado en este mismo instante Lo puedes llevar Dentro de tu corazón Lo puedes sentir Y ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes seguir ¡Gracias por ver! Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír ¡Gracias por ver! Dios está aquí Tan cierto como en la mañana se levantar el sol Tan cierto que yo le canto y me puede oír No puedes sentir, nada en este mismo instante No puedes llevar, dentro de tu corazón No puedes sentir, ese problema que tienes Esos estragés, si tú quieres le puedes seguir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe de ti Santo eres tú, mi Dios 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 ¡Gracias!